y por eso y y como se regresó está acá no, va por abajo no, va por arriba por arriba o por abajo por arriba sí, ya se sumió el palo ese ya, el palo se sumió véngase para acá véngase para que la brinque por abajo no, no, si está jalando chido a ver, ve más o qué cañita trae o qué por la altura chafa hijo de su ya se salió el palo, hermano hijo de su madre ojalá que no no, no, diría nomás como jala la cañita pues su puro hogar que en el primazo Sergio Posadas peleando un chiquirrengues no, ese palo la está ensuciando ahí de no mojé nomás ya, ya se salió si, si, no, si la cañita se dola bien sabroso y estira bien machín hijos se daría la vuelta ahí o qué, primo porque si iba corriendo así para allá y así como usted le jala y se suma el palio ese hijo de su madre hijo de su échele, primazo échele tráigaselo con todo el pinche ramo, primo vámonos, recio hijo de su ay güey no, ya se dio la vuelta se dio la vuelta ahí el güey sí, sí, sí lo miré salió a flote el vato hijo de su hijo de su vamos a darse la vuelta ahí el cabrón no más ya se salió ya se salió ya se salió, primazo ya se salió, primazo cinco minutos y corriendo primazo salió salió pelión está chiquito tres pies no más que es pelionero no más que el ¡Haita el vahetu! ¡Haita el vahetu! la primera vez que usamos madcartes madcartes roll tenemos una real So, look what we got, I think over 100 pounds right here, look the size, I'm guessing it's only like a pin like 6'6", 6'6", almost 7 footer, this is what it is, 6'6", something like that, I'm going to get the merchandise and let you know. Guard King, Guard King, on the house. CPR to the monsters, always CPR, there it goes, keep growing and make some more babies. Thank you. 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 Gracias.